¿Cuándo quieres? Listo. La industria de nutrición y salud animal cada vez está mucho más dinámica y los cambios que se vienen presentando cada vez son mucho más rápidos. Es fundamental que estemos atentos no solamente a la situación de nuestra industria, sino además a lo que está sucediendo dentro de nuestro macroentorno. El año pasado fue un año de cambios importantes para nuestra región. Tuvimos la caída del precio del petróleo debido al fortalecimiento de la economía norteamericana. Varias de las monedas de América Latina tuvieron una alta devaluación, claro, ayudando entonces a los exportadores a ser más competitivos, pero también para la importación de materias primas esto generó que fuese más costoso. De alguna manera los commodities el año pasado estuvieron a buen precio, pero muchos países no pudieron aprovechar esos buenos precios precisamente debido al tipo de cambio. ¿A qué me refiero con esto? La industria está cambiando y cada vez va a cambiar a una mayor velocidad. Es importante que estemos atentos a estos cambios, es importante que rompamos estos paradigmas y es fundamental que estemos listos para poder seguir compitiendo y poder seguir reaccionando ante las demandas de los consumidores. Sabemos bien, hoy por hoy los consumidores están pidiendo alimentos libres de antibióticos, los consumidores están pidiendo alimentos orgánicos, los consumidores están queriendo conocer la procedencia de sus alimentos. Es fundamental que como productores salgamos a buscar la manera de cómo atender estas demandas. Es importante que como productores salgamos a conocer a los consumidores para entender mejor qué es lo que quieren y también es fundamental que nosotros como productores salgamos a explicarle a los consumidores cuál es la manera correcta de producir. Es decir, hace dos años estábamos hablando de cómo íbamos a alimentar al mundo, cómo íbamos a alimentar a 9 mil millones de personas en el año 2050. Hoy no solamente se trata de alimentar a esos 9 mil millones de personas, se trata de alimentar a esta población, pero de una manera mejor, una manera más saludable, más nutricional y más sustentable. Muchas gracias. Perfecto. Ahora hacemos una nota normal nosotros. ¿Yo me pongo de este lado o de aquel lado?